Las canastitas de palma, maracas, matracas y los indios se ofertan por 100 o por docena, según lo pide el devoto católico para los rezos del novenario. Las matracas por docena... Por 100 les sale a 5 córdoba, 500 el 100, ya si llevan ya una buena cantidad, les hacemos un super precio, un super descuento. Los pitos les salen a peso, el mejor precio sería 80, 90, el 100. Las bolsas de la Virgen, serían a 50, el 100. Las cañas se venden desde los 5 córdobas la bolsa, naranjas a 1,20 y los limonos dulces desde los 2 córdobas. Gracias a Dios están viniendo los compradores, ustedes saben que la devoción de nuestra Madre Santísima nunca se pierde. El tiempo ya llegó, hoy 28 de diciembre se comienzan las novenas de la Purísima y gracias al Señor pues se está vendiendo. En el mayoneo también encontrará dulces tradicionales y flores para adornar los altares. Madroño, pascuita, sí. ¿Y los dulces? Coméntanos, ¿cuántos se pueden encontrar acá? A 30 pesos la bolsa. Están los caramelos rallados que les sale a 50 pesos, hasta 45 los 50. Los bobos chimbo les sale a 35, los 25. Están la leche burra que les salen a 40, los 50. En la cajita de leche, taquitos de leche le llaman a esto, les sale a 45 los 50. Y los trocantes les salen a 45 los 50. Los churros les salen a 50 el 100. Los comerciantes esperan que las ventas aumenten más al acercarse el Día de la Gritería, cuando el pueblo católico celebre a la Concepción de María. Tania Sirias, TV Noticias. Tania Sirias, TV Noticias.